¿Cómo se implanta la vigilancia tecnológica? ¿Cómo se implanta todo esto? Bueno, entonces, decía que esto está recogido en una norma, este proceso está recogido en una norma, la UNE 166.006, está aquí. Esto es una norma más de una serie, la serie UNE 166.006, que la ha gestionado, la ha liderado AENOR en España. Por favor, siguiente. Bien, hasta el año 2005 no existía esta norma, entonces sí que había, la primera que salió era la norma 166.002, que es la buena, la importante, donde se gestiona el sistema de innovación. La gestión del sistema de innovación, de IMAX-DMAXI. Entonces, la 166.002 habla de que tiene que haber un sistema de vigilancia tecnológica, que es una herramienta básica para realizar la correcta gestión, y dice que el sistema de gestión de IMAX-DMAXI debe incluir un proceso de vigilancia tecnológica cuyo objetivo sea realizar de manera sistemática la captura, análisis, difusión, explotación de informaciones científicas y alertar sobre innovaciones científicas o técnicas susceptibles de crear oportunidades o amenazas. Bien, esto es lo que ocurría hasta el año 2005, pero efectivamente no era suficiente. ¿Por qué? Pasa, por favor. Entonces, se certificaron 60 empresas en el año 2005, según la UNE, 166.002. Y entonces, los auditores de AENOR que certificaron esas empresas, que además eran las primeras, las más importantes, en fin, seguro que os suenan todas ellas, o casi todas, porque son de las más importantes de España, las que van más adelante con temas de innovación, etc. Bueno, lo que se comprobó es que, bien, pasaron la certificación, pero la pasaron con una gran dispersión, una gran diversidad en el modo en el que justificaban cómo analizaban el entorno. Es decir, podía haber una empresa, no sé, electrónica, que decía, no, mira, yo leo los papers de tal. ¿Y solo eso? Sí. Bueno, ¿qué vas a decir? Si es lo que te parece a ti, pues adelante, ¿no? AENOR no va a decir, no, tienes que buscar también aquí, o tienes que hacer esto otro, o tienes que tal. El caso es que se justificaban de una manera incompleta, parcial, etc., todo lo que era el análisis del entorno. Y claro, después había, se comprobaba por parte de los auditores, que había muchas historias para no contar. Claro, muchos errores, muchos fracasos, grandes agujeros, grandes desastres, desde el punto de vista económico, de inversión, de que se había querido lanzar un producto y no había salido. A la segunda tampoco, a la tercera tampoco, y a la de cinco sí. Claro, cuando ya se sabía todo, a la quinta vez ya se había aprendido todo lo que había que buscar, todo lo que había que analizar, y entonces, claro, sale bien. ¿Cuál era la conclusión? Pues hacía falta sistematizar el esfuerzo del análisis del entorno, de la búsqueda, de modo sistemático, para que cualquier proyecto de I+.D. tuviera unas ciertas mínimas probabilidades de tener éxito. Claro, es que si no, efectivamente, INNOVAR ES CARO. Claro, INNOVAR ES CARO si se hace mal. Si uno no ha aprendido la lección, si uno ha buscado todo, si uno vuelve a reinventar la rueda, se da cuenta de que, hombre, la rueda ya existe, claro, hace tiempo. Claro, entonces, lo primero es, efectivamente, hacerlo bien. Entonces, ahí es cuando salió la norma 166.006 de vigilancia tecnológica. Los propios auditorios de ANOR dijeron, mira, así desde luego no va bien. Hay que poner el suelo, hay que poner la base para que a partir de ahí se gestione bien los proyectos. Entonces, bueno, la norma 166.006, lo mismo que la 166.002, se basa en la familia de normas de la ISO 9000, etc., de gestión de la calidad. Tiene la misma filosofía. De hecho, la gestión de calidad, gestión de medio ambiente, etc., tienen todas la misma filosofía, la misma estructura. Entonces, no es una norma muy distinta, es muy parecida. Entonces, lo que dice es que, bueno, que está alineada... Bueno, antes había, la única norma que había en vigilancia tecnológica era una norma francesa del año 98, que era una norma experimental, la X50-053, que lo único que decía era... ¿Cuáles son? Era una especie de checklist muy largo en donde estarían todas las cosas que hay que concretar entre un proveedor de servicios de vigilancia tecnológica y el que recibe para que ese contrato de servicios de vigilancia tecnológica no falle. Es decir, que se comprobaba en Francia que había, vamos a decir, malas prácticas o fracasos o problemas en los servicios porque no se especificaba suficiente en el contrato qué se iba a hacer. Por ejemplo, a qué fuentes se iba a monitorizar ciertas informaciones, o no se especificaba qué límites tenía, o no se especificaba, no sé, una serie de cosas, ¿no? ¿Qué frecuencia? ¿Qué formato? Es decir, una serie de cosas que había que tenerlas. Y si no las especificas en el contrato, claro, después viene alguien y dice, toma, te lo doy en formato tal, ah, pues no me vale. Pues, empezaron los problemas. Entonces, era un checklist. Entonces, bueno, esa es una cosa concreta, está bien, pero la norma española, la UNE 166.006, era otra cosa, era gestión de la vigilancia tecnológica, la gestión. Bien, entonces, lo que dice es que cada organización es responsable de la ejecución de sus tareas de vigilancia tecnológica. Lo mismo que se dice que, obviamente, cuando uno produce un producto y cree que sea de calidad, es él quien tiene que gestionar el sistema de calidad, en ese caso, es la organización la que tiene que gestionar el sistema de vigilancia tecnológica. Y, entonces, puede subcontratar alguna parte o no. Pero, en cualquier caso, si lo subcontrata, es el responsable de explotarlo después. Es decir, que si hay alguien que hace un informe, no es que esta empresa primera que ha subcontratado el informe diga, ya está, ya me lo han hecho. No, no. Es que, entonces, lo tienes que leer y lo tienes que incorporar en tu proceso de toma de decisiones. No es que porque alguien me haya hecho un informe, yo ya descanso, que va. Lo único, me ha ahorrado el trabajo de hacer el informe. Pero después me lo tengo que leer, claro. Me lo tengo que leer y, o sea, no hay nadie que me libre. No se puede subcontratar y decir, que me vigile otro. Eso no puede ser. Bien, sería un poco tonto, ¿verdad? Entonces, bueno, es posible subcontratar partes. Entonces, en ese caso, la norma sirve como guía para especificar la compra. Entonces, está centrada en el proceso de vigilancia. A partir de ahí salen productos o subproductos, que serían informes, alertas, etcétera, etcétera. Ideas. Bien, lo que no normaliza es el proceso de implantación. Lo mismo que en la calidad, en sistemas de calidad, no te dicen cómo tiene que venir un consultor externo para implantar un sistema. No te lo dicen, ¿no? Bien, entonces, bueno, sí que es verdad que en España tenía un enfoque, vamos a decir, inicialmente, por lo menos, de ahorro y para obtener beneficios fiscales. ¿Por qué? Porque si uno cumple la norma, dicen, es que esto se refiere a I más D. Entonces, de acuerdo con la norma, pues se puede decir, esto es I más D, esto es unas tareas que son vigilancia y, por lo tanto, eso entraría dentro de lo desgrabable y tal. Pero bueno. Sí. Vale, entonces, lo que dice la norma es, aquí es donde estamos, arriba a la izquierda, tenemos nuestra historia, nuestras señales previas, lo que nosotros somos, entorno de mercado, estrategia, es lo que es nuestra organización. A partir de ahí, observamos que lo que está por ahí fuera, en el entorno científico y tecnológico, identificamos cosas interesantes, hacemos, obviamente, búsqueda y tratamiento de información y valoración de esas informaciones y, con eso, tenemos los resultados. Los resultados serían, nos anticipamos al entorno, tenemos nuevas oportunidades, detectamos nuevas oportunidades, detectamos riesgos, detectamos líneas de mejora, detectamos progresos que se pueden hacer, podemos hacer innovaciones o podemos colaborar con otros. En concreto, bueno, ya, como conclusión, obtenemos nuevos entornos de interés, descubrimos nuevos ámbitos de negocio, o nuevos ámbitos de acción, de, digamos, de, bueno, de actividad, ¿no? Y, por tanto, eso impacta en la estrategia y, por tanto, cambia ya. Nuestra empresa cambia, ha cambiado el ADN, ha cambiado el chip que nos mueve, cambia un poquito el norte que teníamos y ya no vamos al norte, vamos al nor-noreste, ¿no? Y, entonces, a partir de ahí, de nuevo, volvemos a seguir. Entonces, bueno, esto es lo que dice la norma. Entonces, bueno, hay muchas normas en el mundo que os afectan. Entonces, las normas en concreto no están demasiado bien reflejadas en esta publicación, en concreto en cuanto a bases de datos, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas bases de datos muy importantes en el ámbito de las normas que me parece importante que citaros, ¿no? Uno sería el IHS, que es el Information Handling Services, es una multinacional, en fin, grandísima, que una especie de oligopolio, que hay varios por ahí en la información científica, que recopila un montón de información relacionada con normas y tiene el servicio global, el servicio global, donde, bueno, pues sirve para compra-venta y localización y búsqueda de información de normas en todo el mundo. Bien, Perinorm es otra base de datos, bueno, IHS es de pago, Perinorm también es de pago, pero es una base de datos profesional para saber cuál es la última, las últimas normas que tienen relación con un ámbito, incluido la medicina, obviamente, pero genérico, y lo bueno de Perinorm es que permite establecer cuáles son las equivalencias entre normas, si hay que cumplir una norma, si es equivalente de una a otra, ese tipo de cosas las tiene muy trabajadas. Y TechStreet, al final, bueno, es un sistema donde lo que se permite, sobre todo, es, bueno, al final la compra de documentos.